Relación que no, no, se aleja total, tal, jamás vuelve atrás, atrás, hierve, reventón, ton, tiene la actitud, se arma el revolú, ush, iba sin tabú, ush, guacha. Báilame, báilame, que bien rico se te ve, lúcete, lúcete, que eres hija de Lucifer. Báilame, báilame, que bien rico se te ve, lúcete, lúcete, que eres hija de Lucifer. No se anda con patos, mucho menos con ganchos, si se deja la engancho, bienvenida al maltrato, te quiere de flete, yo que ando con mi vete, taladro y que respete, ese rucho, ese tembleque, mi estilo de barrio hace sentir la presión, un galileo en acción, sientan la detonación, esto es un sonido de chonta, el rey de la brea, y no soy tapo que chimba. Vieras, que camino en maya, está rica y no falla, guay, 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 vamos pa' encima y al fiera, esta noche se estalla, hoy termino en tu cama, guay, entrame en Notamay. Báilame, báilame, que bien rico se te ve, lúcete, lúcete, que eres hija de Lucifer. Báilame, báilame, que bien rico se te ve, lúcete, lúcete, que eres hija de Lucifer. Kila de la brea, crema de esa fresa, no sé si es cristiana, se arrodilla y reza, toda una leona, ven, toma tu presa, fina se la traga syrup de cereza. Sé quien la calienta cuando tiene frío, yo me desmido, hace desafío, sólido y rudo, vaya el peligro, es nuestro vicio, viene a distancia. Báilame, báilame, que bien rico se te ve, lúcete, lúcete, que eres hija de Lucifer. Báilame, báilame, que bien rico se te ve, lúcete, lúcete, que eres hija de Lucifer. A rubla 97, dimelo Keiko, no falla Keiko pa, Alexi Sin, Alexi Sin.